Música La justicia plenaria es extraordinaria y el Parlamento Nacional cuarta semana fue voto pesar del país deputado Manuel de Castro Pereira Saca y el coronito Fulnabil fue en la SEM No voto pesar de que aprovo el voto a favor de todo el número de Sengroa contra 0, abstención 0 Manuel de Castro, Rusia que recorda son los liberantes y el Parlamento y de Né Rusia ni conviven en la determinación, en la responsabilidad, ni be y máscara ni be conocen ni así la Haluva Antes de Raúl Hacotu, a Nélia Fuan Sira Né Raúl Hacotu, en nombre de la bancada Fretilimba, a familia enlutada, Liuliu, falo que no huantía que será Rusia bancado de té, en nombre de la dirección Nacional Unión Democrática Temurense Toma Hacotu, a mi profundo sentido de condolencia, a la familia enlutada Fue amigo Díaz, colega Díaz durante el periodo de toma, adversario de la política, Fue amigo Díaz durante el periodo de toma, Fue amigo Díaz, colega Díaz, colega Díaz durante el periodo de toma, Fue amigo Díaz, colega Díaz, colega Díaz, colega Díaz, colega Díaz durante el periodo de toma, Fue amigo Díaz, colega Díaz durante el periodo de toma, Fue amigo Díaz durante el periodo de toma, Fue amigo Díaz durante el periodo de toma,